Música Fallé la Pascua, tierra grande y generosa Recibe esta humilde prosa de tu hija quien te añora Eres del cuarico, cuna de grandes valores Que orgullosos te han llamado la tierra más promisora Fallé la Pascua, tierra grande y generosa Recibe esta humilde prosa de tu hija quien te añora Eres del cuarico, cuna de grandes valores Que orgullosos te han llamado la tierra más promisora Cada año se celebran las fiestas de tu patrona Y se engalan el folclor con el festival Panoja Eres ejemplo en el llano, Dios bendiga tus auroras Cada año se celebran las fiestas de tu patrona Y se engalan el folclor con el festival Panoja Eres ejemplo en el llano, Dios bendiga tus auroras Yo te saludo con aprecio Y con cariño fuiste mi cuna de niño Y en tus suelos me formé Hoy con honor recibe estos cortos versos Porque eres brazos abiertos del viajero emprendedor Yo te saludo con aprecio y con cariño Fuiste mi cuna de niño y en tus suelos me formé Hoy con honor recibe estos cortos versos Porque eres brazos abiertos del viajero emprendedor Quien te visita la Pascua se enamora de tu gente Bajo de unas cuatro palmas siembra esperanza ferviente De verte pujante un día gloriosa opulentamente Quien te visita la Pascua se enamora de tu gente Bajo de unas cuatro palmas siembra esperanza ferviente De verte pujante un día gloriosa opulentamente